¡Fli! ¡Fuérgase! 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 ¡Con las palas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los palas arriba! ¡Cinturina, cinturina! ¡Cinturina! ¡Cinturina! ¡Cinco qué te puse! ¡Cinturina! ¡Cinturina! ¡Fui cerca de mí! ¡Para así amarte con sinceridad! ¡Fli! 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 ¡Farones! ¡Farones tu corazón! ¡Farones! 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 ¡Farones de la gente linda de Luribay! ¡Faltas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las patas arriba! ¡Lo bailamos! Siento tu perfección, que me amaneció, cantida y serena Dime cantaba, pero yo me dejo, muy cerca de ti Para así amarte, con sinceridad ¡Faltas arriba! ¡Los novios, los novios! ¡Los novios, 20, 23! ¡Lo bailamos, lo bailamos! Quiero tener que estar bien, quiero tener que ser para ti Y vivir solo para ti, por ti No te quiero sentir más cerca, cariciar el bonito cuerpo Y vivir solo para ti, por ti Solo por ti ¡Faltas arriba! 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 ¡ Ay amorcito que es lo que hiciste Es hoy de una noche se había pensado Ay amorcito que es lo que haces No sé que me pases ni lo que me ha dado Y me sentí, me sentí, me sentí Cuéntate de si será, me será, me será Cada momento que sentí, me sentí Me cuéntate de si será, me será, me será Me cuéntate de si será, me será, me será Son producciones, lo veamos, lo veamos Rony Cantarra Con las bragas arriba, eso Los brazos arriba, eso Las bragas arriba, eso Los brazos arriba Sin tu herida, la herida Sin tu herida, la herida Sin tu herida, la herida Tanto que os citar es lo que hiciste Porque son de una noche se había pensado Ay amorcito que es lo que ha dado No sé que me pases ni lo que ha dado Y me cuéntate de si será, me será, me será Me cuéntate de si será, me será Oye, lo veamos, lo veamos con los dos ¡Ale, ale, ale! Cada momento que sentí, me sentí, me sentí Me cuéntate de si será, me será, me será Cada momento que sentí, me sentí, me sentí Me cuéntate de si será, me será, me será